Bienvenido videonauta, en esta ocasión vamos a abordar pues la expresión de la alegría. Al tratarse de una emoción positiva parecería que no es necesario hacer un vídeo de cómo expresar la alegría. La realidad es que pues existen algunas personas para quienes expresar su alegría, pues es un poco complicado, que les causa dificultad, que les causa pudor, que les da pena, y que incluso pues los hace sentir vulnerables. Sin embargo, como todas las emociones, si no se expresa, termina causando daños al organismo. También la alegría, si no se expresa, termina causando daños. Por eso mismo, lo que tenemos que hacer es que nosotros expresemos nuestra alegría. El rasgo distintivo, característico de la alegría es la risa. Entonces cuando yo estoy alegre, cuando estoy contento, ¿qué tengo que hacer? Pues reírme, sonreír, eso es lo que yo tengo que hacer. Sí conozco gente que cuando está contenta es... Pues como muchas cosas, también la expresión emocional se aprende. También se pone en práctica. También lo vamos desarrollando poco a poco. Si tú eres de esas personas, a quien le cuesta trabajo expresar su alegría, pues empieza haciéndolo poco a poco. Déjame confesarte que yo era de esas personas, a quien le costaba trabajo expresar la alegría. Y es una de las razones por las que yo me terminé trabajando con los chaparritos. Yo sabía que los niños no te juzgan. Yo sabía que con los niños podía ser más espontáneo. Y entonces pues con los niños, en muchas ocasiones yo pude expresar esta alegría, ser juguetón con ellos, sabiendo que ellos no me juzgaban. Ellos me aceptaban así como era. Y que incluso lo compartían conmigo cuando yo hacía mis caras, cuando me reía, cuando me ponía a bailar. Les causaba gracia y a veces los incitaba a que me siguieran el juego a mí. Y tengo mucho, mucho que agradecerle a los chaparritos, porque ellos me permitieron aprender a expresar yo mismo mi alegría de una manera más sana, más espontánea. Y de verdad que a todos estos chaparritos pues yo se los agradezco mucho porque estoy en deuda. Y gracias a eso pues mi salud emocional puedo decir que es relativamente estable y gracias a ello también pues mis relaciones personales son placenteras y satisfactorias. Les debo mucho a estos chaparritos porque yo aprendí mucho con ellos. Entonces cuando yo estoy alegre, cuando estoy contento, lo que tengo que hacer es reír, expresarlo. Lo que yo tengo que hacer es abrazar, apapachar, besar, buscar el calor humano, el contacto. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando estoy contento. A mí esto me costaba trabajo, eso de tener este contacto humano, de apapachar me costaba trabajo, pero con los chaparritos lo fui aprendiendo. Ellos me permitían hacerlo. Y entonces ahora pues yo puedo decir que soy muy apapachador, que disfruto mucho del contacto humano, que soy mucho de abrazar, de acercarme a las personas, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos contentos. Abrazar, apapachar, reírnos, movernos mucho. Porque también cuando estamos contentos hay personas que de repente son así, de que se quedan quietecitas y no se mueven. Y no, cuando estás contento lo que tienes que hacer es moverte, es igual que en el enojo, es descargar esta energía. Porque de nueva cuenta, cuando yo estoy contento también tengo un exceso de energía. Entonces lo que yo tengo que hacer es gastar este exceso de energía para que eso no me cause los problemas de salud. Yo me tengo que mover, yo tengo que abrazar, tengo que apapachar, incluso tengo que hablar mucho cuando yo estoy contento. Esto le va a permitir a mi cuerpo metabolizar estas sustancias. En general pues son las endorfinas, acetilcolina, etc. Entonces todo eso se va a ir metabolizando en mi organismo y poco a poco mi cuerpo se va a ir calmando. Y esto va a permitir que yo regrese al estado de serenidad, de tranquilidad. Porque si yo no lo expreso, de nueva cuenta, va a ser muy difícil que yo regrese al estado de normalidad. Probablemente la mayoría de nosotros ha tenido una experiencia como esta. Hay alguna razón por la que yo me encuentro emocionado. Estoy contento porque hay algo que va a pasar, hay algo que va a cumplir, hay una fecha que se llega. Pero como no lo puedo expresar, estoy así, estoy todo emocionado y cuando me voy a dormir en la noche no me puedo dormir porque tengo ese exceso de energía, porque no la he descargado y por lo tanto pues no me puedo dormir. Esto confirma que para que yo me pueda serenar, lo que tengo que hacer es sacar este exceso de energía, expresarlo y expresarles riéndome, jugando, apapachando, abrazando, moviéndome mucho. De ese modo yo descargo esta energía y le permito a mi cuerpo poder regresar al estado de normalidad. Mientras que con las emociones anteriores era pues muy necesario una vez que ya había yo expresado mi emoción apartar mi atención de los estímulos desagradables y ahora dejar mi atención en estímulos desagradables en este caso ahora lo útil va a ser reflexionar. Lo contrario de emocionarnos es reflexionar. Entonces después de que yo ya estuve emocionado, de que estuve muy contento, para permitirle a mi organismo regresar de nuevo a cuenta al estado de normalidad pues lo que tengo que hacer ahora es empezar a reflexionar a cavilar. ¿Qué fue lo que me puso contento? ¿Por qué me puso contento? ¿Qué cosas me permitieron llegar ahí? ¿Por qué pude alegrarme? ¿Por qué pude estar feliz el día de hoy? Y esta reflexión lo que le va a permitir a mi cuerpo es de nueva cuenta metabolizar las sustancias, empezar a bajar estos niveles y regresar finalmente ahora sí al estado de reposo. Me va a permitir serenarme, tranquilizarme. Y de este modo pues yo puedo expresar de una manera más adecuada mi alegría, sin lastimarme a mí, sin lastimar a los demás, porque incluso es tremendamente provechoso para las personas que me rodean el que yo les exprese mi alegría, mi felicidad, el hacerlos partícipes, el apapacharlos, el abrazarlos, el elogiarlos, evidentemente eso es tremendamente útil. No es sano el aguantarse, no es sano el reprimirlo, compartirlo. Y créeme que de este modo, y yo lo puedo decir por experiencia propia, también tus relaciones se fortalecen. En la medida en que tú seas capaz de expresar esta alegría y compartírsela a los demás, también fortaleces tus relaciones personales. Yo de verdad espero que toda esta información que te estoy compartiendo te resulte de utilidad. De ser así, pues por favor yo lo que te pido es que te suscribas a nuestro canal, que indiques que el video te ha gustado, compartas también esta información con las personas que crees que la van a saber aprovechar, aquilatar y que les puede resultar útil. Por lo pronto, pues yo me voy a despedir de ti como siempre, deseando que te la pases muy, pero muy, chévere.